Música Música Se solía cantar, una vez la suñada, por lo que era Música Se solía en Perico y a la vieja María Dolores Cuando un poco rocita por él con su casa llegaba Era la vacilada y una gata limbalada Se solía en Perico y a la vieja María Dolores Cuando un poco rocita por él con su casa llegaba Era la vacilada y una gata limbalada Y por esa blanca adornada Cuando un poco se pintaba la puña le reparradera Echaba la estampa de la serena laitera Se solía cantar, una vez la suñada Cuando un poco rocita por él con su casa llegaba Por la tierra con una balda de flores Y una tabla de adornada Con una noche cifrada, muy heredita, madrera Se solía en Perico y a la vieja María Dolores Se solía cantar, una vez la suñada Cuando un poco rocita por él con su casa llegaba